En la madrugada del día de la fecha, personal policial concurrió al barrio Borastero, alertados por vecinos sobre la ocurrencia de disparos efectuados con armas de fuego. En esa actividad se logró intervenir a un ciudadano, el cual pretendió darse la fuga por distintos predios de vecinos. El mismo portaba una mochila, en el interior contenían armas cortas y un arma larga. En este momento se encuentra la policía realizando distintas actividades dispuestas por la fiscalía y esta persona está a la espera de una resolución judicial.